¡Arabacoa, Ceres! Yo, a través de la noche hasta tu casa Partí la luna en dos como muestra de amor Soy de mi serenata Y si te entrego mi alma En un canto casi puro Rasgando mi guitarra como muestra de amor De amor puro Gurlando la inclepencia de la noche Soñando con la luz de tu mirada Anduve en los caminos más maltrechos Saltando en palizadas Para cantarte Estas palabras de amor Quiereme que soy dueño del azul que tiene el mar En la brisa fresca bajo la sombra del palmar Quiereme que te hago de las estrellas un collar Y serás la envidia de las muchachas del lugar Una casita blanca Te voy a fabricar Y de margaritas el patio voy a llenar Quiereme que te quiero Quiereme que te adoro Y si tú no me quieres Mi amor yo puedo solo Mi amor por ti Es más suerte que yo Mi amor Es más suerte que yo Mi amor Es más suerte que yo ¡Oh! 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 Con mi amor ¡Oh! Quiereme que soy dueño del azul que tiene el mar En la brisa fresca bajo la sombra del palmar Quiereme que te hago de las estrellas un collar Y serás la envidia de las muchachas del lugar Una casita blanca Te voy a fabricar Y de margaritas el patio voy a llenar Quiereme que te quiero, quiereme que te adoro Y si tú no me quieres, mi amor, yo muero solo Mi amor, por ti es más fuerte que yo Es más fuerte que yo Mi amor, es más fuerte que yo Es que no hay más Es el único El original El original El original Pero tú lo sabes Cómo Estás tan raro Estás tan raro